¿Qué onda amigos? Espero que estemos bien y como ya sabemos Six Flags México va a volver a reabrir este 23 de octubre del presente año sus puertas y muchos de nosotros nos estamos preguntando que si va a haber o no va a haber el festival del terror como todos los años y esto lo que ha estado comentando Six Flags México a través de Facebook mencionó lo siguiente estamos siguiendo las medidas de seguridad por parte del gobierno de la CDMX de la Ciudad de México por lo que solo tendremos atracciones al aire libre y con un horario hasta 7 de la noche y sabemos que el terror se vive de noche por lo que el festival del terror tendrá que esperar hasta 2021 esto fue lo que mencionó en su cuenta oficial de Facebook Six Flags México y pues desgraciadamente este año no vamos a tener festival del terror hasta el siguiente año pero mientras hay que disfrutar de las atracciones que te ofrece Six Flags México en compañía de tus seres queridos y amigos si les sirvió de mucho esta información recuerdan suscribirse denle like y nos vemos en el siguiente video chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!